Desde la Alcaldía venimos realizando unas estrategias importantes que incluyen rutas de atención para víctimas de trata de personas, también rutas enfocadas en una estrategia que hemos denominado Casa Refugio para personas LGBTI, también para líderes y lideresas. Van a ser 10 localidades y vamos a llegar a Sumapaz, vamos a llegar a las zonas rurales, vamos a conversar con los bogotanos que requieren las rutas de atención en temas de justicia, de código de convivencia, de prevención de la violencia contra la mujer y por eso estamos aquí todos listos para trabajar. Siete abogadas en estas casas móviles de justicia únicamente para atender a las mujeres con integración social, con gobierno, con seguridad, para que las mujeres estén ahí y obtengan de cada uno de los sectores del distrito lo que necesitan. Con esto vamos a asegurar un adecuado acceso a la justicia por parte de las mujeres.